Ya estamos de vuelta con nuestro entremés, degustando el sabor del fin de semana. Ya estamos de regreso aquí en el Ajo y estamos en todos los moris. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro, nuestro entremés. Pero antes, permítanme mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. A José Fernando, a Felicitas, a Lorena Douglas, a Raúl Maverick, a Zacutan, a Diana Mariel, a Natan Gulo, a Murobe, a Paloma del Campo, a Vic Pérez, a Juan José Jaén, a Úrsula, a María Luisa, Sara, Raquel, a Morgano, a Wick Hibble, a Fall Made, a Sandy, a Vianette, a Dee, a New Boss, a Big By 60, a Miguel Flow, a Zephyros. Y a todos y cada uno de ustedes, a Ismael también. Y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la mesa número uno del Ajo. Y bueno, pues queridos comensales, también muchos saludos a todos los que nos sintonizan por el podcast y videopodcast. Muchísimas gracias. Ya lo saben, por el podcast, ebox.com y la tienda de iTunes nos encuentran como el Ajo. Y también a través de YouTube nos encuentran como recetario del Ajo, queridos comensales. Damos la bienvenida a nuestra queridísima Matt Twinkie. Más que bienvenida, queridísima Matt, aquí a la mesa número uno del Ajo. Qué gustazo, qué gustazo. Reunión de Viernes Coqueto, por supuesto, en familia con todos ustedes, con la Ajo familia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues queridos comensales, ahora sí, pues vámonos, vámonos con nuestro entremés. Mi estimado Pierre. Señor Gabiño Comensales del Ajo, para nuestro entremés tendremos una epidemia de risa. Bon apetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues sí, queridos comensales, güerita. ¿Alguna vez les ha dado un ataque de risa contagioso? O sea, que haya iniciado probablemente una persona completamente desconocida y de repente se les contagia la risa y empiezan a reír y a reír y ya empezó la agüera. Pues hay risas que... Son contagiosas. Sí, definitivamente, ¿no? Las puedes oír una y otra vez y siempre te van a hacer reír. O sea, sí, ya a ese nivel de... Con una sola risa que tenga una persona, quizás se cuenta un chiste en una reunión, quizás se cuenta alguna anécdota en algún lado y una persona empieza a reír y empieza a reír. Y capaz la anécdota o el chiste no fue ni siquiera tan gracioso como uno esperaba, sino que... Si no, ya anda para acá nuestra queridísima amada. Dice, ya lo oí, quiero verla, quiero verla. Ahorita la ponemos a cuadro, mi estimado Céfilos. Pero bueno, justamente uno empieza así a reír y justo esa risa fue la que causó mayor simpatía. Aquí está, aquí está. Aquí está, baby. Dándoles la bienvenida con un pequeño gasecillo. Sí, aquí está. Saluda. Ah, sí. Ya luego ya te veré cuando me quitas el micrófono para platicar tú. Aquí nuestra amadísima Mara. Para todos, todos ustedes. Aquí los mensajes del amo, me la como. Bueno, ya la pasamos con la mamá. Y dice, este, bueno, ya aquí los mensajes, por supuesto, que armamos al amo, me la como. Este, dice un momento, ¿quién es Salvador? Dice Morgano. No, bueno, se nos dice pocos días de nacida y es la bebé más querida de México. Muchísimas gracias. Matt Twinkie nos dice, adivina. ¿Y qué dice uno? ¿Qué dice uno? Pero bueno, ya que los viernes los ponemos infantiles, que Mara nos acompaña aquí en la mesa número uno, pues también tenemos otro, otro también Villacas nos dice, ah, qué bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este, tenemos, tenemos también a otro de los, de los niños del ajo que, que vienen aquí a dar lata. Y qué lata nos dan. Y, bueno, ya, pasa el micro chiquito, mi estimado Dimas, por favor. Está para los oídos a Mara, por favor. Sí, no, 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 prohibidísimo, prohibidísimo ser amigo de nuestra queridísima Mara. Chifito, bienvenido a la mesa número uno del ajo, ¿cómo estás, mi estimado Chifito? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues si yo traje a Mara en mi triciclo, yo ya traje hasta aquí. No, sálvenos, sálvenos, no, por favor, Chifito, todavía no, está muy chiquita, tiene dos meses apenas. Eso no importa, este, este, pincho, pincho. ¿Qué pasó, Chifito? ¿Cómo se llama con todo el programa? Sí, salvador, Chifito. Gracias, pincho, salvador, este, sí, yo la traje, no importa la edad, para el amor no hay edad. No, bueno, contigo, mi estimado Chifito. Pero, bueno, ¿qué te trae para acá? ¿Qué te trae para acá, este, la mesa número uno del ajo? Bueno, con eso de la risa, yo creo que siempre es una buena oportunidad para vivir. ¿Y qué mejor no hay para empezar a vivir que el ajo? ¿Y qué ha pasado con la risa? Lo mismo que se ha considerado el concepto de pirámide de risa desde el año 1964, cuando empezaban a hacer estudios al respecto, donde la gente empezaba una, continuaba otra, y continuaba otra, tratando de explicar, ¿por qué la risa es tan contagiosa? ¿A ustedes les ha pasado? Porque si no, miren, miren este video. Esto es en un vagón de metro de Berlín. Y empiezo lo uno, contagio la otra, uno, contagio la otra. ¡Jajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, si ya capaz no había sido contagioso, bueno, la reacción de este sujeto fue contagiosa. Pero a ver, chefito, ¿por qué razón se contagia la risa? ¿Por qué se vuelve epidemia este síndrome, mi estimadísimo chefito? Es muy sencillo. ¿Qué pasó, chefito? ¿Cómo se llaman los que hacen estudios y usan batas larvas? Científicos, 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 que lo utilizan en sus estudios han determinado que es mucho por la empatía, por poder ser parte de un grupo de esa necesidad social que tenemos para poder estar con otras personas. Y así como decía Morgano, también el bostezo, incluso hasta las ganas de hacer pipí se contagian porque es un método de empatía para que como animales podamos estar en una sana convivencia. Pero cuidado porque las ganas de hacer pipí luego se confunden con el amor. Ese cosquilleo, este, no, 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 no es amor, no es amor, no es amor, vayan al baño, después de ir al baño, este, pueden hacerlo. Y ahora, este, justamente, nos dice Morgano, riendo, dice, jaja, sí es real, este, pero bueno, justamente también, pues mencionaba, mencionaba en la fecha de 1962, porque hay una historia, hay una anécdota muy, muy interesante en Tanzania, en el pueblo de Kashasha, donde, bueno, empezaron con una broma que empezó a generar una broma dentro de un colegio, los alumnos empezaron a, querían hacerle una broma a su profesor, entonces decidieron, este, pues, hacerla y empezaron con un ataque de risa, de risa, este, masivo, ¿no? Pero lo más interesante de este suceso es que durante todo, toda la jornada escolar estaban riendo y riendo y riendo y riendo, incluso el propio profesor, ¿no? O sea, la risa llegó a ser de tal grado que el profesor también estaba atacado de la risa. No quedó ahí, sino que todos los chicos que estaban en esta escuela llegaron a sus casas y contagiaron la risa a sus amigos y a toda la familia que tenían en el hogar. ¿Jamás pararon de reír? O sea, pues, capaz de repente agarraban, se acordaban, ¿cuántas veces me ha pasado también, no? O sea, que incluso con una imagen que la guara posteó, sí fue el día de hoy, ¿verdad? Es la del gato. Ah, sí. Bueno, me causó tanta risa. La vi antes de irme a trabajar. Llego a la oficina, pero no a la computadora, y por lo primero que veo en Facebook es esa imagen. Y, bueno, me voy a dar el ataque de risa. Entonces, bueno, imagino que habrán llegado estos muchachos a sus casas y se habrán acordado o habrán platicado y están atacados de la risa. Bueno, el punto es que se empezó a contagiar la risa de tal manera que no nada más quedó en esta región, sino que se contagió por entre 6 y 18 meses. O sea, fue una risa contagiosa por el mismo suceso y por la cantidad de risas que empezó a generar. Entonces, imagínense, nosotros empezamos aquí, pero de aquí vamos, lo platicamos a alguien más, y esas personas ríen y lo platican a alguien más y vuelven a reír. O sea, fue una epidemia, fue una epidemia literal por los síntomas que se estaban presentando. Entonces, bueno, empezamos a ver el fenómeno de la epidemia de la risa. Y en este caso, se extendió hasta por 14 escuelas, 14 escuelas y casi mil personas en las aldeas que rodeaban esta región. O sea, a ese nivel llegaron las risas. Nada más me voy rápido, ahorita, Chefito, nos compartes algo más. Este, ya también nos decía nuestra queridísima mamá, dice los estornudos. Este, dice, me pasó ahora, este, cuando vinieron Moni y Joss, Moni se atacó de la risa por algo, me reí un rato con ella. Y ya que me contó el chiste, me dieron ganas de zapearla. Bueno, es que también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hay de que para uno un chiste es tan bueno, tan bueno, que ni siquiera puede llegar a contar el chiste? Está, este, atacado de la risa. Uno se ataca de la risa porque no puede contar el chiste y de repente, este, ya, ya lo dejamos. El chiste ya no da risa. Exacto, ¿no? O sea, y capaz el chiste, como decía Matt, ¿no? O sea, pues daban ganas de zapearla, ¿no? Capaz era un chiste muy soso, ¿no? Muy, muy burdo, pero ahí uno andaba atacado, atacado de la risa. Y bueno, mi estimado Chefito, ¿qué más hay, este, al respecto con estas epidemias de risa y la histeria que se genera con la risa colectiva, mi estimado Chefito? Es muy interesante, pero también tiene sus pros y sus contras, porque la risa, cuando no se puede controlar, puede provocar problemas respiratorios, mucho dolor e incluso hasta la pérdida de conocimiento a ese grado. Y también, eso ya lo vemos quizás a un nivel científico, pero cuando lo vemos en lugares públicos, cuando lo vemos en la televisión, en un programa en vivo, imagínense el ataque de risa y que no pueden continuar con sus actividades. Eso, eso es impresionante. Y aquí una probadita de algunos programas españoles donde la risa no los deja continuar. ¿Por qué eres muy raro? Porque me gusta, soy muy serio, así yo que sí me tomo unas cosas muy... Pues me parece. ¿Qué me ibas a preguntar? No sé. Diablo. 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 ¿Qué es lo que me refiero? La conductora terminó, si me olvidó, la quería preguntar. ¿Qué es lo que es? Las tres, pero... ¡Pasad, pasa la foto, venga! Es un elefante. Vale. a estudiar es que no es muy mala pero que yo no estoy haciendo nada ¿saben lo que está haciendo? pincharme a mi ahora está haciendo así anda, anda venga da la noticia y bueno resulta que ha estado mucho más simpática que en otras ocasiones César pesada la quinta esto no es serio bienvenida hola ¿qué? ¿qué? no, no es nervioso es que no me agarré es que no me agarré no, no, no es nervioso así va dirigiendo salió uno corriendo tijeritas ¿te la conoces? no el principal problema que ha tenido Rocco Sifredi me ha entrado la risa perdón en el rodaje de sus 1300 películas porno ¿problema? ya vamos problema a cualquier cosa gatillazo es que no puedo retarlo me ha amado un poco el esto maridos celosos pues tiene que ser muy grande para que te pique una avispa ¿no? picadura de avispa en el pene actriz estrecha y así están todos estos casos es justamente como se va contagiando ahora también hay muchos motivos cuando hay mucho estrés cuando estamos muy cansados además de la empatía también estamos buscando ese punto donde podamos desahogar todo eso que tenemos cargado entonces a veces cuando estamos llenos de preocupaciones en la cabeza es cuando empezamos a agarrar y algo puede ser muy muy chiquito por eso muy muy senso eso es lo que nos va a empezar a causar muchísima risa estimado y es que sí yo creo que aquí en el ajo también hemos tenido nuestros ataques de risa por ahí habría que rescatarlos después y ponerlos aquí en el programa mi estimado Dimas ataques de risa también por comentarios por cosas que han ido surgiendo y que sí que sí nos sacan nos sacan completamente bueno continúo nos dice Zephyrus ya sé con esto de los chistes dice cuando no pueden contarlo bien exactamente también atacado de la risa Zephyrus Morgano dice chale si la risa Zephyrus también nos dice sí y más cuando son programas en vivo me matan de risa bueno es que sí justamente y también la inmediatez el compartirlo al momento pues es lo que va lo que va generando va generando pues mayor contagio obviamente como decía nuestro estimado Chefito el propio contagio pero también hay otros factores como el estrés como las situaciones de la vida diaria que nos van condicionando también eso nos va nos va provocando los ataques de risa y además hay que agregar que además hay histeria o sea el comportamiento de la propia histeria puede generar una risa colectiva la histeria colectiva manifestada no de una manera violenta sino de una manera que bueno es grata para nosotros que es justamente justamente la risa pero bueno queridos comensales vámonos vámonos ya de cortesío musical ay que pasó mi estimado Dimas así abrupto metemos el labio bueno tenemos tenemos este varios este videos por supuesto en internet podríamos haber hecho también un programa completo de programas en vivo que les llegan a suceder este tipo de este tipo de anécdotas pero sí 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 son son este son son impresionantes no son son anécdotas que quedan y quedan bien guardadas que por supuesto el dolor de abdomen que describían este el dolor pues yo creo que muscular en general este es impresionante si hay veces que uno ríe tanto que no puede no puede ya ni siquiera respirar o sea es necesidad de tranquilizarse y bueno ya después continuar continuar con este asunto bajarle tantito al fondo Dimas muchísimas gracias pero bueno queridos González pues imagino que la mayoría de ustedes ya les ha pasado al menos así lo han dicho aquí en el ajo güerita a ti te ha pasado así de risa incontrolable risa sin control sí y además es padrísimo a mí me gusta reírme hasta que me duela el estómago hasta que ya te duela la mandíbula a mí me encanta sí no 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 porque también es muy liberador ya como decía nuestro estrenado chefito bueno pues este pues sí están los dolores pero también está el estrés de por medio están todos los factores ya ve por qué reímos güera no sonrío ahí sonrío por ver a Mara está bien está bien este mi estimado chefito muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos mucho humor aquí a la mesa número uno del ajo no 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 este señor no se preocupe siempre siempre es un gusto todo aquí mucho humor y mucha felicidad y no dejen morir y voy a morir en mi despido porque me siento hijo mamá dame cinco minutos bueno yo soy el chefito y aquí estaremos el próximo viernes coquitísimo fin de semana muchísimas gracias mi estimado chefito gracias chefito ah bueno que barbaridad y aquí Mara otra vez queriendo salir a cuadro queriendo salir a cuadro pero bueno vámonos vámonos pues este este vamos a reírnos a gusto del corte musical bueno de esos ataques ¿sabes de qué programas hay que rescatar? de los hermanos gallumbo de los hermanos gallumbo de esos ataques de risa que bueno en lo personal bueno yo andaba doblado de la risa este primero o segundo programa que estudian los hermanos gallumbo acá que no podía yo ya incluso este conducir bueno en aquel momento estaba nuestro estimadísimo Marco Dueñas entonces bueno él continuaba ¿no? pero pero no si de esas cosas que uno no puede no puede controlar ¿no? pero vámonos vámonos pues vámonos a cortecillo cortecillo musical mi estimado Dimas ¿con qué nos vamos a ir? ¿tú cómo controlas la risa mi estimado Dimas? siempre un buen trago ayuda a que la risa tenga un mejor fluir a través de la garganta señor Gaviño y nos vamos a ir a corte musical también con la buena más famosa con la pequeña Mara y con todos ustedes queridos comensales con nuestro barman invitado Jamie Littell una sugerencia de José Fernando con este par de melodías Rope of Sand continuando con Green Light perfecto perfecto queridos comensales ya por acá Morgano nos dice si recuerdo una vez que fueron los gallumbos y ustedes no paraban de reír con una larga cadena de nombres raros sí 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 con Miguel Petrovich no bueno no 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 vámonos vámonos antes de que me agarren la risa nomás del recuerdo que esto es el ajo y estamos en todos los morios regresamos regresamos queridos comensales gracias